Es que depende del lado de que se mire. Creo que te termina dando más competitividad hasta el final a todos los equipos y tal vez los que están arriba están un poco más tranquilos de que seguro van a calificar. Pero para nosotros es muy bueno porque obviamente que nos da más chances y también hay que analizar todo, los que critican eso también podrían criticar la liguilla que en otros campeonatos no se juega, en otros países o en la liga más importante no hay y para mí la liguilla es espectacular porque si no se pueden dividir en dos equipos que vayan peleando todo el torneo y el resto ya las últimas cinco fechas no pelean por nada o solamente por el descenso porque acá tampoco hay copas para clasificar como pasa en Sudamérica por ejemplo. Entonces creo que se le busca para darle más competitividad que todos los equipos hasta las últimas fechas estén peleando por algo y bueno depende como te digo lo que están arriba no lo van a querer y lo que estamos un poco más abajo vamos a apoyarlo porque nos va a dar más chances de estar siempre ahí peleando pero creo que va un poco más allá de eso lo que pasa en el fútbol mexicano tienen grandes jugadores, siguen sacando buenos jugadores bueno después es un tema creo que más amplio que no se pueden quedar solamente en que lo que está pasando o los malos resultados que ha tenido en estos últimos tiempos es porque hay liguilla o hay repechaje o me parece que va un poco más allá de eso.